¿Eh? ¿Quién te hizo eso? ¿Sabes quién te hizo eso? ¿Le conoces? ¿Te entran a Paro entonces? ¿Pero no sabes quién fue entonces? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Dónde fue que sucedió eso? En la Malena ¿En la Malena? ¿Tú no tienes problema con alguna persona algún día? No ¿Nunca? ¿Ni sospechas de nadie? ¿Y qué sospechas tú? ¿Ves para atracarse? ¿Qué te robaron? ¿Qué te robaron? Sí, vamos a la planta Una planta Una planta de gas, de gasolina Eléctrica ¿Y no lograron llevársela? ¿En qué andaban ellos? Yo llame No sé ¿No viste nada? ¿Y lo que te dieron ellos? Por algo Te robaron y te daban palo por ahí Estaba inconsciente ¿Y te la conoces? Ella fue Mi marido fue allá Que habían hecho ese atraco allá Pero no encontraron nada Y la golpearon Y le dieron un palo por ahí Y le dieron una trompa ¿Usted no sabe si ella tiene enemigos? No ¿O mujeres? ¿Tienes enemigos de ella? No, no Esas son gente encargados de una finca de borjitos No sospeche usted que tal vez Esas fincas es Esas fincas es de cacao ¿Eh? Esas fincas de cacao No, no Finca de ganadería De baja Allí estaba sobre la casa Estaba allá sobre ¿Cuál nombre es suyo? ¿Cuál nombre es suyo? Caballero ¿Cuál nombre es suyo? ¿Cuál nombre es suyo?